Los diputados aprobaron el expediente 20.822, reforma de varios artículos de la ley que crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Dicha iniciativa pretende que la Secretaría Técnica de dicho órgano se traslade al Patronato Nacional de la Infancia, quien será el que coordine y presida dicha comisión consultiva. Igualmente se le incorpora a la Comisión a la Caja Costalicense del Seguro Social. La diputada Ivonne Acuña manifestó que ya han pasado siete años y si bien la red atiende a cientos de niños y niñas, son más los que requieren de estos servicios. La universalización de la red se vislumbra lejana, particularmente a falta de una institucionalidad fortalecida que direccione su accionar estratégico de recursos financieros que permitan ampliar la cobertura y la visión por parte de los gobiernos. Justamente en esta línea de fortalecimiento institucional y presupuestaria de la red CUDI, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley 9.941, Ley para la Reactivación y el Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, del 15 de febrero del 2021, impulsada por la diputada compañera María José Corrales. También es el propósito de este expediente, el 20.822, que hoy votaremos en segundo debate, complementar el diseño institucional e integralidad de la red CUDI mediante las siguientes acciones. Consolidar el traslado de la Secretaría Técnica al Patronato Nacional de la Infancia. Los diputados aprobaron además el expediente 22.163, Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, y el expediente 22.130, Autorización a la Municipalidad de Cantón de Oriamuno para la condonación de deudas, intereses y multas sobre impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal. ¡Gracias!